Hola chicos, bienvenidos al episodio número 8 de Yoshi Wally World en 3DS Aquí estamos en el mundo 2-7 y posteriormente vamos a hacer el mundo final del mundo 2 Bueno, mundo final no, mundo... etapa final del mundo 2, así, así es una mejora A ver qué tal está este nivel Por cierto, me volví a cambiar la forma en que grababa el audio porque siento que se oye mejor el sonido y mi voz, no sé Me cuesta más trabajo editar, pero siento que es mejor el resultado Y si está mejor el resultado, pues me gusta más Wow, faraones Dejan su máscara aquí Ok, ah, me trolean Ah, se regeneran, yay Ok, este nivel va a estar algo complicado, espero que no Espérenme, aquí tiene que haber algo Wow, como sabía Vamos Bueno, era nada más un 6, así que tampoco nos emocionemos Ven Nos llevamos unas por si acaso, no sé Ay, vamos a entrar Y a ver qué tal nos va Ok Mis corazoncitos La canción, bueno, la melodía la cambiaron como si fuera egipcia Oh, puede ser fuego, yay Ok, dame Pero espérate, no Así Toma Vámonos Voy a guardar el fuego porque a lo mejor luego lo necesito A ver, esto se empuja Bien Ok Espérense, espérense Vamos a revisar todo Porque a lo mejor hay algo aquí Perfecto Como sabía Y acá Aquí no Pero acá Pues no, ya vámonos Lo puedo mantener o luego me quemo o algo así La verdad Espérate Pero este sí me quema Vamos Esto Y esto Oh, vida infinita Yay ¿Qué no hace esto? Un bonus de vida No, tiene que haber algo más Sí, sabía ¿Qué? Oh, el fondo Ah, muchas puertas Rayos Odio las puertas Vamos Cuatro llaves ¿En serio? Cuatro ¿Aquí hay algo? Espérenme Hay que revisar todo Vamos por la izquierda ¿Por qué no? La otra vez funcionó Y no es por la izquierda En el ¿Cómo se llamaba? Ah, la fortaleza de los Koopa Ok Cuidado Vamos a ver ¿Qué es esto? Ok Es una secuencia de cuentas Supongo que si las ganamos todas Nos da algo Sí Nada Más que esto Pero bueno Tampoco era tan necesario ¿Verdad? Wow No le pegué Yay Vida Ya tengo toda Si la mantengo Podría conseguir Pues la estrellita de la vida La cual casi nunca consigo Ok Rayos mal Mal Ahí está Ven Dame Ahí está Aquí Ok Así Sí Ok La llave Perfecto Manequema estos Cuidado Toma Vámonos Tengo una llave De 3 De 4 Ok Con cuidadito Quiero subir ahí ¿Cómo subo? ¿Puedo subir así? Sí 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 Ok Ah ya vi Cuidado El número de que está ahí Es las veces que puedo saltar Ah ya vi A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La llave? Ah no Es un Una madeja Vamos Agárrala No 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 llego No No puedo agarrarlas así Ok Dale esto Espérate Me muero Oh Perfecto No No llegué En serio Espérate Sí llego aquí Uh Considencias de la vida Ahí Es la tercera No Ya se me fue Adiós Vámonos 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 Es que ya Comerme esa cosa A ver Vamos para abajo Voy a dejarlo de arriba Para después A ver Aquí tiene que haber algo ¿Qué es esto? Una madeja La cuarta Lol Ya se me pasó Todo No Y dice que para el otro lado WTF A ver Acá Algo No Vamos para acá Ok Dame esto Ok Aquí podemos Aventar algo Y es una madeja La tercera Ok Bien Bien Es que Empieza por el otro lado No por acá No por donde empezamos Nosotros Vamos Agachete Acá hay uno Acá Vida Esta tiene que ser La segunda llave O una de las llaves Ok Este parece ya El ¿Cómo se llama? El templo final Templo final ¿Cómo se llama? Aquí Bueno El calabozo final Del mundo Bien No hay nada más Por si acaso No sé Ah Malición No ¿Qué hace eso? A ver Espérenme Espérenme No Pues no había nada Malición Hazme Que me gratis Ok Magui Vamos por acá No hay nada más Ah Por acá arriba Se puede hacer algo Pero ahorita no Ya hay una flor Lol Vamos por acá Ya vamos a la zona de arriba Recuerden Se hace que La mareja Que no pudimos alcanzar En la zona De la izquierda Era la última Quémate Ah No se quemó No 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 Cometela A ver ¿Aquí hay algo? Pues no Malición A ver Así Bien Así Para que no prendamos esto por accidente Bien Ok Vida 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 Sí Ahora me faltan 10 No A ver ¿Qué hay aquí? Ok Es el mismo Acertijo A ver Prendete 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 Vamos Fácil ¿Qué? Se apagó la otra ¿Qué? Ah Se apagó Ya entendí Ya entendí Ah Se mató sola What the fuck A ver Se hace que ya entendí Tengo que dejar que esta sola se prenda O así También así ¿No? Me quemó gratis Otra vez Pero bueno Al menos funcionó Vamos Si estoy grabando el audio ¿Verdad? Jaja No estoy grabando nada Sí Está Vamos por aquí Seguro que aquí hay algo Lo presiento Sí Había ¿Cómo llego? ¿Cómo llego ahí? What? ¿Cómo llego? Amiguitos Ok Espérense Espérense Aquí hay algo oculto Y tengo que encontrar ¿Qué es? A lo mejor para acá arriba A ver Es que se ve algo ahí Ayúdame a subir Ah Aquí Ah Yeah Ok Esta era la cual era No tengo idea Vámonos por acá Ya solo me quedé por acá Y ahí está una madeja Se me hace que es la segunda Ok Con cuidado Perfecto Ok Con cuidado Bien La última era No, pues ya balines Porque ya me pasé una No pises esa Esa no Toma Ok Bien Wow A ver ¿Qué hay acá? No llego En serio No llego Bueno, pues acá llego Vamos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Cuidado ¿Qué hay aquí? Wow Nada más para esto ¿En serio? Me hace repetir Todo Nada más para esto Y ya no hay Plataforma Ah Espérate Cuidado Se me pasó Una de cada una Y no sé cuáles A menos que esté arriba Pero no Lo dudo bastante A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Esta es vida ¿No? Vida Bien Pero ya se me pasó Una Una flor Y una Y una Mareja Ok Este es así Y luego Es así Y luego Es así Bien Pero me faltó Una Rayos A ver Ahorita ¿Cómo le hago? Wow Vamos a investigar un poco Voy a explorar un poco esto Y cuando los encuentren Les aviso Porque si no No quiero repetir esto Otra vez Así que ahorita vuelvo A ver Si había una cosa aquí Con cuidado Que me mato Wow Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué es esto? Sí Me faltaba una Ok Me falta una Voy a seguir buscando A ver Ay, ya está la pirante aquí Ok Eh 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 Te vi Te vi Te vi Adiós Ok Ok Ya conseguí todo Wow Ok Se me hace que ya eran Todo Supongo yo Deduzco Que la Florecita Tiene que estar acá Porque ya revisé todo Y no apareció nada Si no Si no Pues después me devuelvo Siempre está la opción De devolverse Ok Ya por aquí Bueno, pues vamos Ok Ah, me quedé sin mareja Yay Espérate Dame Dame, por favor Gracias Y que hay acá Ok Yay Ah, rebotó Espérense, espérense Antes de entrar ahí Lol Bien Ok 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 Era un camino Seguido Vamos Aquí es Ok 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 Ay, no No me gusta que suban Las plataformas Vamos a hacer Huevitos Por si acaso Que no se nos pase nada Porque por aquí puede estar La Florecita Y si no está Es que ya me la pasé Así que Vamos Si me quedo aquí Gano, eh Digo que No, le quedará Bien chida Toma Mejor de lo que esperaba Bien Más Ok Esto supongo que es un Para agarrar sellos Bien Agarra todos Agarra todos Perfecto Perfecto Me falta un 2 Bien Cuidado con los picos Los picos Mis viejos Amigos Vamos No, no le di Ok Cuidado que se me puede pasar algo Uy, Dios mío Agarra esto Por si acaso Nunca se sabe Ah, un oculto Ahí, ahí tiene que estar Sí Ahora, sube Uy, uy Casi me mató Vamos Vamos Cuidado con los picos Que me matan Seguro Salida Ay, ¿qué hay acá? Aquí tiene que haber algo Ah, había algo Pues sí había algo Yeah Lluvia No conseguí todo Lo sé Ya me faltó uno Bueno, animo Al menos conseguimos esto Sí Llegamos Estuve como Sin exagerar Como 15 minutos Puede que no suene tanto Pero 15 minutos Recuerden Todo el mendigo lugar Porque no encontraba El mendigo girasol Y es que dije Eh, es que puedes Que esté en la otra zona O puede que ya se acabe El nivel No sé Por eso me puse a buscar Ok, sellitos Bien En algún momento Me tendré que devolver A agarrar todos los sellos De todos Para conseguir todos Los diseños Pero bueno Ok, Yoshi Esqueleto Oh yeah Ok, el último nivel Llevo ya como 20 minutos De grabación O 25 No sé cuánto llevo Pero bueno Igual hay el corte Como siempre Cuando me equivoco Yay, Yoshi Esqueleto Vamos Nos dejó en los huesos Después que nos quemó Vamos Al castillo de ¿Qué? Al castillo de Eh, King Khan El Mechucho Mechucho De Mecha Bueno, ya Vamos Oh, aquí esto se puede prender Oh, puente Ah, rayos Son zippers O cierres A ver Dame 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 Bien Ok Unas Cuentas Cuando cuentes Cuentos Cuenta Cuentos 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 Ah, ok Ok Suben y bajan Como esto Ay Y aquí vida Bien Que vayan a necesitar mucha Perrito No me lo puedo comer Ay, adiós perrito Ah, me quemé el fuego Cuidado, eh A ver, sube Sube Vamos Ah, esto lo puedo decir Decirla Bien Ok, llave Lo puedo decirla también Ah, es que tenía la boca llena Ok Este es un minijuego Supongo Algo así Un bonus Vamos Ok Cuidado Bien Bien Y aquí alcanza, ¿no? Sí Faltó una Espérense Ah, pues no No tenía nada Pero bueno Es la primera El primer girasol Vamos bien Vamos Excelentoso Cuidado con eso Ay Ay Toma Oh Te vi Que luego no veo nada Porque estoy bien ceguetas Pero bueno No Me quitan el suelo A ver Espérense Espérense Sospechosas Cosas aquí Yay Girasol Uy Pensé que Me lo había pasado O sea Que pensé que Todavía no se Ponían el mundo Y me había metido a la puerta A ver Oh Girasol abajo Como lo agarró Quién sabe Me lo podía jugar Y bajarme Así nomás A lo yolo Pero no ¿Cómo se hace esto? A ver ¿Aquí hay algo? Ah Ya me iba a tirar Yo Estoy loco No hagas locuras Vamos Ok Un sello Me como por si acaso A ver No hay nada aquí Aquí hay algo arriba Ok Perfecto Sube Yay Sello Baja Baja Wim Ok Ok Aquí hay algo Ok Perfecto Ay Cuidado Vamos bien No me pasaron nada Tampoco aquí Tampoco aquí Mira Tengo todas Espero poder pasarme esta parte Sin que el jefe me haga daño Ok Bien Esta cosa me elevará Y habrá algo arriba No No había nada Aquí Agarra mareja Digo Lana Bien Bien Vamos bien Aquí seguro que hay algo Sabía Rápido Rápido ¿Y habrá algo arriba? No Trabajo Tampoco Ok Sube Ok Una mareja acá Este va a ser Supongo que El Yoshi Perrito De lava Algo así Cuidado Wow Lo descubrí así No más Ok Nada más eran Sellos Baja 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 Deja que suba Por si acaso No sé Sube Baja Para acá Aquí no hay nada Bien Vámonos Acá Este si fui por aquí O no Ahí no tuve Ya no fui por aquí No intenten engañarme Por favor Vamos Ok Cuidado aquí Ok Tengo que agarrar todo Cuidado con el fuego Vamos Bien Ah Girasol Yay Perfecto Perfecto Me falta una cosa De cada uno Bien 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 Tresuda Canaros Ay Cuidado cuando te caigas Vamos Cuidado Con tenis Ay Podemos subir más Que no nos Que no nos engañen Digo Ah Era por acá Lol Hay nada más Algo oculto Aquí Ajá Se me hace que es vida Sí Vamos Ok Ya tengo toda la vida Me faltan cinco sellos Un girasol Y una madeja Esperemos que Supongo que yo Digo que todo va a estar aquí Toma Yay No hay nada aquí Acá por si acaso No sé Ah le parece haber pegado Te mato Toma A ver A ver Todo Aquí hay algo Ay cuidado Lol Debe haberlo esperado Pero bueno Aquí Aquí hay una Cuidado Maliciones Tengo que pegarle primero Ok Aquí hay algo No Aquí hay algo Tampoco Y aquí hay algo Pues tampoco Espérate Espérate Tampoco hace daño Esperarnos un momento No Ok Aquí hay un girasol Sube por aquí Bien No 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 tengo nada Lanza algo Vida Cuidado Cuidadete Lánzame algo Lánzalo 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 Vale Lo voy a aprovechar De otra forma Cuidado Bien Ok Voy a subir por acá Bien Y ya tengo dos Bien Vamos a agarrar esta Perfecto Ya tengo todos los sellos Dome Vamos 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 No Tengo que esperar Que baje No Ah pero hay algo Oye Si Bueno Bien Perfecto Ya tengo todo Me faltan 10 vidas Para tener todo Técnicamente A ver Espérense Espérense Aquí no hay nada No hay nada Vámonos Y eso es vida Lo que me falta Es tela Pero bueno Vamos Sin tela Así me la juego Voy a ir por el Yoshi Amiibo ¿Verdad? Pero bueno Tercer Tercer jefe El segundo jefe Oli Hola Perrito Permíteme darte un consejo Ríndete de una vez Tu necesidad Necesidad Tu necesidad Me hace arder de coraje Pero vas a ver Acabarás bien quemado Pensé que le decían Necesidad al perro No sé por qué Estoy Menso Perrito Parece un leoncito Perro Hola A ver Vamos Perfecto Ya tengo Hola Cuidado Au Bueno Supongo que ya sé Que no tengo que hacer Perfecto Perfecto De hecho Esto me ayuda O sea Más que Perjudicarme Cuidado Ok Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ay Sí Yeah Ya supe Ah La lengua La lengua Toma Ok Le tengo que pegar Cuando esté Como Queriendo lanzar fuego Ok Vamos 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 Por acá Bien Ahora Para acá Yeah Yeah Vente 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 para acá Se ve bastante bien el juego Para hacer 3DS O sea Siento que estoy jugando el de Wii U Literal Ay A ver Lanza Lanza Toma Vamos Perfecto 41 mil cuentas Que pro player Vamos perrito Se sacó a Pushe Luego no me quemó Porque Jaja Soy inmune a las llamas Porque soy esqueleto Como los dry bones Que no les afectan Las flamas de Mario Bueno las flamas Las bolitas de fuego Espérate ¿Qué hace? Nos está trolleando Toma Perfecto Adiós Perrito Bien Baile feliz Mega Baile feliz Si Fuegos artificiales De cuentas Ok Ya superamos El nivel 2 Digo nivel 2 Mundo 2 Yeah Vamos al mundo 3 Oh Conseguiste una nueva insignia De poder Todo gratis La otra no usamos Y Que menso Es el Yoshi Perrito Si El Yoshi King Kan Kan Tan 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 Ok ya ¿Qué es eso? Ah el mundo especial Que ese lo estamos guardando Para el final Así que perfecto Bueno pues hasta aquí Vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Ya continuamos al nivel 3 Y pues al nivel mundo 3 Y pues espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós 算 Sin Chey disturbing 20 21 21 22 21 22 22 23